De todo lo que nos ha pasado, probablemente lo menos justificable es lo que pasó en el Mapocho. Se advirtió a la empresa. Yo mismo, personalmente, el jueves de la semana pasada estuve en terreno diciéndoles que había una posibilidad de desborde producto de las lluvias. Todos sabemos que el Mapocho es un cauce sensible y que crece en el invierno. Y sin embargo, tuvimos una inundación que paradójicamente no fue por arriba. El río no se desbordó por arriba como el año 82, se desbordó por abajo. Porque las labores de emergencia y de prevención que hizo la empresa fueron malas. Aquí hay una responsabilidad concreta de Costanera Norte. Yo le he pedido formalmente al Ministro de Obras Públicas que haga una investigación y que aplique las más severas sanciones. Todo Providencia está cortado, todo Andrés Bello está cortado, la estación de Metro de Pedro Valdiva está inundada, varios edificios del Costanera Center, muchos domicilios particulares porque una empresa no hizo bien su pega. Eso es inaceptable. Así como tenemos circunstancias que son imposibles de predecir o de arreglar. En este caso particular, hay una responsabilidad clarísima de esta empresa y yo le he pedido al Ministro de Obras Públicas que haga la investigación del caso y aplique toda la mano severa del Estado para aplicar las sanciones que correspondan. ¿Y yo he dicho que ahora la empresa se hace responsable de lo que está sucediendo ahora? Yo tuve la ocasión de ver a la misma persona con la cual estuve el día jueves en el lecho del río, hoy día dándome explicaciones. Inaceptable. ¿Qué le decía? Me decía, mira que el agua, lo que ellos tenían pensado no funcionó, pero era obvio, el cauce del río estaba lleno de material, estaba lleno de maquinaria, los puentes, los túneles claramente no estaban bien tapeados, y se inundaron los túneles y se inundó Costanera Norte y se inundó Costanera Sur. Yo creo que aquí la empresa es una responsabilidad directa. Y yo, en este caso, no tiene que ver con terceros, yo fui personalmente a exigirle esas medidas, ellos aseguraron que la estaban tomadas, y evidentemente es cosa de mirar lo que ha pasado en Andrés Bello, que no se adoptaron las medidas correspondientes. ¿Cuáles son las medidas que tenían que haber tomado según las reuniones que tenían? La única razón por la cual se salió al río del Mapocho este año es porque había una empresa interviniendo en el cauce. La única razón. El río Mapocho resiste 800 metros cúbicos por segundo de agua. tiene menos de 200. ¿Por qué se salió? Porque una empresa hizo mal su pega. Será el Ministerio de Obras Públicas el que haga la investigación del caso y establezca qué exactamente en precio se hizo mal. Pero si no hubiera estado esa empresa ahí, no se sale el Mapocho. ¿Pero van a tener que pagar los daños? ¿Van a ser multados de alguna manera? Yo espero que sean multados y que además paguen los daños tanto a las empresas como a los particulares que se hubieran afectado. Especialmente el metro de Chile, que le perderon a todos los chilenos, que hoy día tiene una estación inundada por la incompetencia de una empresa. ¿Hasta ahora tiene la evaluación de los daños que se ha producido? El agua está todavía escurriendo por Providencia. De hecho, hoy día nuestra labor como sistema de emergencia y protección civil es resolver la emergencia, como los bomberos. Aquí estamos consiguiendo los jerseys para poder desviar el agua, aquella agua que está todavía entrando a las casas. Eso es lo que tenemos que paralizar en estos momentos. Y la empresa tiene su rol y nosotros estamos contribuyendo. Después llegará el momento de evaluar los daños y también de establecer las responsabilidades que espero que sean muy claras y que la empresa responda. Intendente, ¿cuál es la empresa en específico? Sacir y Costanera Norte. Esas son las dos empresas que estaban, una es la dueña de la obra general y la otra es la empresa constructora. ¿Preguntarle afectando? ¿Hay Providencia y también en los conductores? No tenemos. Yo estuve muy temprano con la alcaldesa ahí en terreno, Josefina Razzuri. Es imposible saberlo. La alcaldesa Santiago también, Carlos Toma, me llamó ahora para decirme que había también cruces para el sector de Santiago. De hecho, había agua acumulada en Plaza Italia. En fin, no tenemos a esta altura porque nuestra primera prioridad ha sido las vidas humanas en San José de Maipo. Ha sido restablecer el suministro de agua potable y ayudar a las personas que hoy día no tienen agua potable. Yo creo que todos entendemos, pero especialmente aquellos que tienen agua potable, lo que significa no tener agua potable. Y ese es nuestro foco hoy día, ayudar en esta emergencia. Y por supuesto, esta cosa adicional que se nos agregó hoy día a la mañana, que es una parte inundada de la ciudad. Estamos trabajando en varios frentes al mismo tiempo. Lo importante es resolver la emergencia, que nadie sufra por esto y después establecerán las responsabilidades de la empresa de cada caso. Eso es importante, Intendente, porque usted dice vamos a resolver esta emergencia. ¿Cómo se resuelve ahora? Porque efectivamente el desborde del río aún está produciendo muchos estragos en la zona oriente. Bueno, la empresa está trabajando y nosotros como nivel metropolitano lo que estamos haciendo es ayudar a los municipios afectados para poder desviar las aguas y que estas no afecten a las personas.